Ejército de El Salvador y Guatemala suman esfuerzos para combatir el contrabando fronterizo. La presencia de soldados evitará que bandas criminales movilicen por puntos ciegos, mercaderías, armas, drogas y otros ilícitos, además de capturar pandilleros que huyen del régimen de excepción. El Ejército de Guatemala se ha sumado al esfuerzo que realiza la Fuerza Armada Salvadoreña para combatir bandas criminales que pretenden utilizar los puntos ciegos fronterizos para el contrabando de mercadería, armas de fuego, droga y otros ilícitos. En paralelo, ambas instituciones realizan patrullajes en las zonas limítrofes para evitar que pandilleros huyan de El Salvador de los operativos y se refugien en Guatemala para seguir cometiendo fechorías. Junto al Ejército de Guatemala, efectuamos patrullajes binacionales con el fin de prevenir y combatir delitos transfronterizos, reforzando así la seguridad en zonas limítrofes y puntos no habilitados del país. Comunicó la Fuerza Armada sobre las acciones desarrolladas en el marco de la implementación de la fase 4 del Plan Control Anticontrabando que desarrolla el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Defensa, René Francis Merino Monroy, explicó que estas acciones se suman al trabajo desarrollado en el Plan Control Territorial para reforzar la seguridad en los sectores fronterizos. Estamos mejorando la política de seguridad porque a través de ese plan anticontrabando estamos cerrando una fuente de financiamiento que tenía la delincuencia, expresó el jefe castrense el pasado 13 de febrero. Agregó que a través de estos pasos fronterizos no habilitados ingresan al país materiales, equipos, productos terminados que una vez en el territorio generaban los fondos necesarios para seguir financiando a las pandillas. Honduras también una importante participación regional para combatir criminales, pues junto a Guatemala lograron expulsar a más de 340 pandilleros salvadoreños entre enero y agosto del año 2022. Todos fueron entregados a la Policía Nacional Civil para que fuesen encarcelados mientras son procesados en los tribunales especializados en el marco del régimen de excesión. El Salvador está viviendo en paz por primera vez después de mucho tiempo. Han pasado varios días con cifras de cero homicidios. En el gobierno de Nayib Bukele no nos detendremos hasta acabar con el último terrorista. Lo vamos a capturar a todos. El tiempo de la pandilla se acabó. Esto es una guerra contra las pandillas. Ningún pandillero va a volver a salir de las cárceles y es que no los vamos a dejar de un verso alcanzar. Los vamos a sacar a todos estos miembros de estructuras pandilleriles, donde estén, que se escondan dentro del clóset, dentro de pilas, que se están escondiendo en cuevas, que se están escondiendo en lo rural, en campamentos. Por más que se pongan maquillaje como cobardes, que se pongan florcitas encima de sus tatuajes, nosotros los vamos a ir a sacar de donde se encuentren y los vamos a poner dentro de la cárcel. No vamos a dejar ni un pandillero afuera, ni en el área urbana, ni en lo rural. Vamos a dejar el país libre de pandillero. Autoridades se encuentran paquetes con cocaína en residencia de Santa Elena, antiguo Cuscatlán. El fiscal general Rodolfo Delgado explicó que con este decomiso se está dando un duro golpe a una estructura que incluso proveía droga a la MS. Autoridades fiscales y policiales realizaron este miércoles un allanamiento en una vivienda en la residencial Bosque de Santa Elena Sur, donde se localizaron paquetes con cocaína. El fiscal general Rodolfo Delgado explicó que la droga fue encontrada en el patio de la vivienda. Se han encontrado tres paquetes rectangulares a los cuales se han realizado pruebas de campo y han resultado positivo a cocaína, dijo el funcionario. Además, Delgado detalló que se capturó a la pareja que estaba en la vivienda. Uno de los detenidos es Luis Amaya, uno de los líderes que se dedicaba al tráfico internacional de cocaína. En este caso, está relacionado a un procedimiento realizado en octubre del año 2022 en la colonia Santa Clara en Cojutepeque, donde Juan Alfredo Amaya Pineda escondía en su casa 39 kilogramos de cocaína valuados en aproximadamente 975 mil dólares. Con esto se está dando un duro golpe a esta estructura criminal. Creemos que, con la captura de los dos cabecillas, los hermanos Amaya, estamos cortando el flujo de cocaína que ellos manejaban y tenían ramificaciones que se extendían hasta la mala salvatrucha, detalló el fiscal. La investigación fiscal determinó que estas personas compraban la droga en Panamá y Costa Rica y la transportaban en vehículo a El Salvador, en donde era distribuida por medio de la MS. Juan Andrés Amaya, hermano del ahora capturado, ya enfrenta un proceso judicial en su contra. Este fue encontrado junto al líder de la MS, Billy Lyne. Ayer, incluso en la audiencia preliminar, se dictaminó que el caso pasará a juicio. Está en espera de juicio en su contra. Adulto mayor enfrenta la justicia por maltratar a un menor de edad. Luis Gómez Mendoza, de 60 años de edad, compareció ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, acusado por la Fiscalía General de la República de El Salvador del delito del maltrato infantil. Según el informe, el hombre tomó por el cuello a una menor de edad y lo lanzó al piso, causándole ciertas lesiones en su rostro. Dicha acción fue denunciada por la madre de la víctima por la que fue capturado y puesto a la orden de las autoridades judiciales. En su resolución, el tribunal dictó la suspensión condicional de procedimiento bajo el cumplimiento de medidas. Entre lo ordenado por el juez se detalla no acercarse a la víctima y presentarse, si es requerido, ante el juzgado de vigilancia penitenciaria de esta ciudad. Marron Antonio Guandique, alias Moreno, terrorista de la pandilla 18S, pensó que quedaría en libertad luego de cumplir una condena por posesión y tráfico de drogas. Enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. Le esperan 25 años de cárcel. También fue capturado William Alexander Guardado, alias Pícaro. Cumplió una condena de robo agravado y pensó que quedaría libre. Lo capturamos afuera del penal de Morazán y responderá por agrupaciones ilícitas. Volverá a su suelda donde podría pasar más de 25 años. No te olvides de ingresar a nuestro canal Alfa Producciones. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y disfruta de todo nuestro video.